Los argentinos estamos invitados a disfrutar de la fiesta nacional del mate en donde en Paraná, Entre Ríos. La fiesta nacional del mate en su vigésima séptima edición y un año más que se va a llevar adelante en la ciudad capital de Entre Ríos, en Paraná. Fíjate. Nuevamente los entrerrianos se preparan para celebrar junto a todo el país la edición número 27 de la fiesta nacional del mate, que convoca cada año a miles de turistas de Argentina y países vecinos. Aquí el mate es el verdadero protagonista, acompañado de importantes personalidades de la música y la cultura nacional. El concurso de llevadores y mates es un concurso donde toda la persona que quiere participar se puede inscribir, se le exige traer un mate del tamaño de una calabacita, bueno, y se le provee del agua caliente y hay concurso de tomadores y de llevadores de mate. El concurso de tomadores es la persona que toma mayor cantidad de agua, mayor cantidad de mate en un tiempo determinado. Y el de cebadores de mate, donde hay un jurado, jurado de gente que conoce la yerba, de la producción de la yerba, de cómo se elabora la yerba, es el mayor tiempo que el mate tiene espuma. En el concurso de cebadores de mate entran en juego mitos y secretos de aquellos que llevan adelante esta costumbre que nos identifica como nación. Hay que tener bastante experiencia porque no es echarle agua al mate con yerba, tiene algún secretito, cada uno le va encontrando su forma, por eso se va a lo despacio, con poca agua, mate son uno o dos sorbos cada uno y que vaya girando. Y después cada uno tiene su forma, algunos lo hacen en mate grande, tomate chico, pero bueno, va también en la calidad de la yerba. Pero indudablemente la temperatura del agua es fundamental, la temperatura del agua, según dicen los que saben, 85 grados, esa es la temperatura que tiene que tener. Uno brinda un mate porque cuando uno comparte un mate normalmente se comparte con amigos y indudablemente más allá el mate está en un montón de cosas. Bueno, el mate para el entrerriano creo que como para todos es el momento del encuentro, de pensamiento, es compañerismo, el mate es estar uno frente a otro o en grupo y contarse cosas, es pasar un momento rico, un momento rico. Invitarlos, invitarlo a todos que nos vengan a visitar, que como te decía anteriormente son noches inolvidables que van a recordar toda su vida y que seguramente van a seguir viniendo por muchos más, años más a esta fiesta, donde yo creo que para muchos es una sorpresa porque es una de las fiestas, como te decía, más lindas del país. Y ya que estamos hablando del mate, ponemos en pantalla una propuesta que nos traen nuestros colegas de Canal 12 de Misiones que habla del mate en una combinación perfecta con la literatura. Para descubrir y conocer a los escritores misioneros, estas personas convocan a los jóvenes y adolescentes mate por medio para conocer más y querer a los escritores de su provincia porque, como dicen, no se puede querer, no se puede adherir a aquello que no conocemos. Los misioneros tienen en cuenta este dicho y les proponen a los jóvenes una idea que realmente es digna de imitarse, descubrir a los escritores misioneros con un mate en la mano. Tomar mate, esa costumbre tan misionera que logra el compartir, se convierte en la excusa perfecta para que los jóvenes conozcan a los escritores misioneros. Parece muy bueno conocer una escritora que habla mucho de lo que es nuestro, porque justamente estábamos dando la charla sobre el mate y el tereré, que es algo muy nuestro, de nuestras costumbres y nos representa mucho a nosotros. El tereré es una infusión inversa al mate. Se toma con mucho hielo y puede ser de agua, jugo, gaseosa o con yuyos. Por las altas temperaturas de la región es muy consumido. Siempre es lindo acercarse más a los libros. Yo soy muy de leer algunas veces y otras veces no. Pero siempre es interesante aprender más sobre los libros o sobre los autores. ¿Qué parece de la literatura de los misioneros? Es muy interesante, es muy graciosa las coplas que tienen y los versos son muy... me llegan mucho a mí. A través de la mateada se nutren de muchos beneficios y sostienen los rasgos de nuestra identidad. Me parece que es algo muy útil porque está visto que los misioneros nos leemos muy poco, no nos conocemos. Me incluyo porque incluso yo que estoy en la literatura a veces no conozco a alguno, ¿no es cierto? Y los chicos con más razón. Fijate que ahora por ejemplo ninguno conocía la palabra mensú. Es increíble, uno cree que... y sin embargo no, no conocían y conocían sí la palabra gaucho. Claro, porque nos imponen que el tipo argentino es el gaucho. El gaucho es de la pampa húmeda y el mensú que es de nuestra selva no lo conocen. Así que me parece muy, muy importante. La red previo se conformó en posadas con el objetivo de prevenir casos de violencia juvenil mediante acciones concretas. Buscan hacer reflexionar a los jóvenes sobre la importancia de la convivencia pacífica en la sociedad. Esto es prevención, porque el mate es símbolo de amistad, ¿no es cierto? Símbolo de paz, de reflexión, de compañerismo, de compartir. Y creo que todo eso evita signos de violencia, sobre todo entre los jóvenes. El conocimiento, en este caso de la literatura misionera, con estos autores misioneros muy importantes, y a través del mate que es nuestra bebida, que ellos nacen y lo conocen en su casa, ¿no es cierto? Van creciendo en la amistad y en el compartir. Y eso es importante, redoblar los esfuerzos para todos los grupos de jóvenes, porque eso simboliza, digamos, la comunicación pacífica entre ellos. Este programa es promovido por la Vicegobernación de Misiones. Busca generar hábitos sanos a partir de la combinación de dos pasiones, el mate y la literatura. Una canción entre cuatro paredes no funciona, y en un auditorio de 5.000 personas es todo una vibración. Así, quizá muy temprano, se fue uno de los más grandes poetas del rock nacional, como esa fruta que antes de madurar, se desvanece en la tierra. Luis Alberto Espineta cerró sus ojos el 8 de febrero del año 2012. Pero los artistas tienen la virtud de inmortalizarse a través de su obra. Desde el año 2012, en su fecha de nacimiento y hasta la eternidad, se celebrará el Día Nacional del Músico. Y así como vino para dejar una huella tan grande, se fue, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar. Nuestro merecido homenaje para el hombre que le puso la poesía más acabada al rock nacional. Hasta siempre, Flaco. Una vez más, compartimos juntos las buenas historias de la Argentina. Un recorrido imperdible desde Jujuy a Tierra del Fuego por estos relatos que nos hacen sentir a flor de piel el orgullo de ser argentinos. Gracias a ustedes por estar del otro lado y por trasladarnos las buenas historias contadas por los protagonistas de cada provincia. Eso es el panorama argentino, esa es nuestra esencia. Por eso los convocamos a que nos escriban a través del Facebook y del mail. Que sigan compartiendo con nosotros las buenas historias de nuestro país. Gracias una vez más. Será Dios mediante. Hasta el sábado próximo. Chao. 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 Chao.